... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más al Braserillo, este tiempo de actualidad, de información y hoy de debate. Esta noche me acompañan tres representantes de las formaciones políticas, que habitualmente tienen presencia en nuestro programa. Como saben, vamos rotando a los partidos para que intervengan en este espacio, en el que hoy me acompaña también uno de nuestros analistas políticos, que ya les presento, Javier Semprún. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Porque quería que viniera, que sabe mucho de datos y de estrategia, y de, sobre todo, de analizar o interpretar los datos, después de unas elecciones, por ejemplo. Bueno, se intenta. Ya no tienes que ser certero, ha habido una victoria, y ahí está, ¿no? Pero bueno, habrá que ser, a lo mejor, certero con nuestros invitados sobre lo que puede ocurrir en los próximos comicios. Está con nosotros Diana López, ella es miembro del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y es diputada en las Cortes Regionales. Diana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Y gracias por estar aquí con nosotros. José Manuel Quijorna, Vicesecretario de Economía y Empleo del Partido Popular. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de turismo. Y usted ya, se lo he dicho antes de entrar en el plató, viene como Santiago Segura, promocionando lo suyo, ¿no? Pues sí. Promocionando su película. Se llama Impresionismo Manchego. Y su película se llama Consuegra. Exacto, porque Consuegra impresiona. Veo el sol, oye solsticio esta noche ya, mira, estamos ya en el Ecuador. Pasamos al verano en esta misma noche, cuando terminemos el programa a las 12 de la noche, ya estamos en el solsticio. En el mismísimo prefacio del solsticio. Pues, grata imagen de los molinos de Consuegra. Un impresionismo y un expresionismo muy interesante. La pinta un compañero mío. ¿Sí? Sí. Que es un gran amante del impresionismo, en concreto de Bangkok. Y ha sido capaz de integrar Bangkok con los molinos y el castillo de Consuegra. Muy bien. Diana, ¿y te tengo que ver con un top o alguna camiseta de cerámica dentro de poco? A lo mejor, a lo mejor la próxima vez que venga. O a Semprún con las casas colgadas. Bueno, tenía ganas de saludar a Daniel Arias, que es el presidente de Vox en la provincia de Toledo. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un placer tener aquí. Un placer volver aquí. Llevo tiempo sin venir porque, bueno, por trabajo no puedo. Por el trabajo. Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, encantado de volver. Dando clases a los chavales ahí en Torrijos. Sí. Que es tu cometido. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Es inevitable el primer tema que vamos a abordar hoy entre otros, que son la actualidad. Y tenemos que comenzar por lo que ocurrió este pasado fin de semana en las elecciones autonómicas de Andalucía. Como saben, esos resultados de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio han supuesto una mayoría absoluta histórica del Partido Popular, con 58 escaños de los 109 del Parlamento. El estancamiento y freno del Partido Socialista con tres escaños menos que en 2018. Un pequeño aumento de Vox con dos escaños no consiguió las expectativas que tenía el partido. Los decepcionantes resultados de Podemos por Andalucía y adelante Andalucía, tres partidos. Esa confluencia que muchos no han entendido y donde todos se llevan muy mal. Que claro, a la postre, pues les ha quitado de un plumazo 10 escaños. Se quedan entre todos esos partidos a la izquierda del PSOE con 7 de los 17 escaños que tenían. Y la evidente desaparición de Ciudadanos, digo evidente porque parece que estaba mascado. Que estaba, que era una muerte anunciada y lo digo con todo el respeto, que ha perdido sus 21 escaños. Abocando a esta formación a un futuro no solo en Andalucía, sino en toda España muy, muy incierto. Os pido una primera reflexión. Me vais a permitir que empiece por el ganador o representante del ganador que es Juanma Moreno. Una campaña muy personalizada en este líder para luego analizar partido a partido, como dice el cholo Simeone, las posibles consecuencias. Si queréis que las hay de estas elecciones andaluzas y si van a tener relevancia o repercusión en otras regiones e incluso a nivel nacional. Una pequeña, una primera reflexión, José Manuel. Pues muy brevemente, creo que en Andalucía lo que ha ocurrido es que se ha puesto de manifiesto una verdad que se viene palpando en lo que es la sociedad del resto de España. Ha vencido la gestión y la moderación. Al final, creo que la gente ha optado por un valor seguro. Creo que se ve venir una tormenta o un huracán desde el punto de vista financiero enorme que va a afectar a todos los órdenes de la sociedad desde todos los puntos de vista. Y cuando las cosas se ponen tiesas, que están tiesas, y más tiesas que se van a poner, pues la gente, el electorado, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, pues optan por un valor seguro. Y optan por el criterio de la gestión y por el criterio de la moderación. La reflexión del PP, del PSOE, porque, bueno, hablaba de esos 13 años menos, con la presencia de espadas, un candidato relativamente nuevo para el Partido Socialista. ¿Qué reflexión haces, Diana, de tus compañeros? Exactamente lo que tú acabas de decir, que era un candidato relativamente nuevo y que, pues al final, ha coincidido también con procesos internos del partido, que ha hecho que no se lo conozcan bien. Y que ahí sí coincido con Quijorna, que es verdad que en un tiempo de incertidumbres como el que estamos viviendo, probablemente la ciudadanía haya optado no tanto o no solo por la moderación, sino sí por la certidumbre. Yo creo que han pensado que no es tiempo, a lo mejor, de cambios más allá de los que estamos viviendo y nosotros, por supuesto, lo aceptamos, aceptamos la decisión que se ha tomado en Andalucía. Pero, bueno, yo creo que tampoco son unas elecciones que haya que analizar más allá de enclave andaluza, porque no tienen nada que ver y no creo que esos resultados sean extrapolables a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, la ciudadanía andaluza lo que ha dicho es que no quiere experimentos, es que apuesta por esa estabilidad, es que apuesta probablemente por esa gestión que se haya venido haciendo. Nosotros, desde luego, respetamos esos resultados. Bueno, Diana puede tener razón en eso, que en Castilla y León, por ejemplo, pues el Partido Popular no ha sido una victoria muy holgada, ¿no? Y tiene que gobernar con el partido, que ahora vamos a escuchar su reflexión. ¿Qué es extrapolable? Pues efectivamente, yo creo que, y esta es mi reflexión, el PSOE no es el mismo PSOE en Madrid que en Extremadura o en Castilla-La Mancha o en Valencia. Y el PP, pues también tiene otras estrategias en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde haya ganado holgadamente. O sea, yo planteo cosas que luego vais a poder plantear vosotros también y, por supuesto, dejar vuestra opinión. Daniel Arias, Vox, ya lo he dicho en la intro, ¿no? Al comienzo, ¿no? Había muchas expectativas con una también totalmente nueva para los andaluces candidata, Macarena Olona, y solo sube tres escaños nada más, Vox. Dos. Dos, perdona, ¿cómo lo interpreta? Bueno, lo primero que nosotros dijimos en la misma noche electoral, ya lo dijo nuestro presidente, Santiago Abascal, y también lo dijo Macarena, la candidata, es que el resultado lo interpretamos bueno para España, porque nosotros no vemos las elecciones en clave partidista, sino que las vemos en clave nacional. Es decir, si le va bien al conjunto de los andaluces, si le va bien al conjunto de los españoles. Y creemos que este resultado es bueno para España. Es bueno para España porque nosotros ya lo hemos dicho muchísimas veces también, que estamos en las antípodas del Partido Socialista y de toda la amalgama de partidos que se presentaban más allá, más a la izquierda del Partido Socialista también. Por lo tanto, que esos partidos hayan tenido una pérdida de 10 diputados y una representación tan baja como han tenido, que son 7 diputados, y luego el Partido Socialista haya disminuido también en escaños, y que tanto el Partido Popular, con mayoría absoluta, como nosotros hayamos crecido, creo que es para hacer una reflexión de que los andaluces están apostando por un cambio totalmente de lo que venían apostando en los últimos 40 años. Creemos que es bueno, pero también queremos decir una cosa, y es que el Partido Popular, cuando tiene mayorías absolutas, no solo tiene que gestionar bien la economía, que es importante, y es verdad, y yo coincido, que el otoño va a ser malo, el otoño va a ser muy caliente y muy malo, es verdad, pero no solamente hay que dar la batalla en la economía, en lo económico, hay que dar la batalla en lo ideológico, hay que dar la batalla en lo cultural, y ahí es donde queremos nosotros, y vamos a estar muy vigilantes, a ver si el Partido Popular, con esa mayoría absoluta, hace lo que nosotros esperamos que haga, lo que muchos andaluces también quieren que haga, o hace lo que, por desgracia, hizo Mariano Rajoy cuando tuvo la mayoría absoluta en el Gobierno Nacional. Ha ganado el PP en un feudo que durante muchísimos años, muchas décadas, la gran mayoría de su historia, ha sido un feudo socialista, siempre un para muchos analistas, sobre todo para los representantes y dirigentes de un partido, el Partido Popular, aquí representado, con estos resultados, como digo, en un feudo en la comunidad autónoma más poblada del país, pues podrían tener repercusiones a nivel nacional, lo que se está diciendo desde Génova, lo que está diciendo Feijó, nacional incluso también autonómico en los próximos comicios. Es evidente que el optimismo en todo el PP, tras la campaña que puso en marcha Juanma Moreno, como antes he dicho, un líder, hoy al que apenas se le conocía, y que ha logrado en una región que fuera bastión durante décadas de los socialistas, pues un triunfo histórico. Pero quien manda es la gente, en las urnas, y ha decidido, como aquí se ha dicho también, ha decidido darle su mayoría. Ayer escuchamos desde el PSOE, con caras tristes, que se necesita una reflexión, pero desde el gobierno es lo mismo que ha dicho Diana, se está subrayando que no son extrapolables los resultados a nivel nacional. Con todo este gazpacho, tu reflexión. Yo primero, reseñar que me inspira un poco ternura la lectura que acabas de hacer de las elecciones, porque evidentemente para Vox, aunque haya crecido los diputados, quedar en la irrelevancia frente a ese rival de la derecha al que queríais dominar y domeñar, obligándole a pactar y a estar en el gobierno, y con cara de vicepresidentes todos los que pasabais por allí, pues me parece una lectura tierna, me parece igual que la de Rodríguez, diciendo hemos sacado a los diputados, pero hemos frenado a Vox y a la derecha. Vox tenía unas expectativas muy claras, que era entrar en el gobierno de Andalucía, y no lo ha conseguido, y yo creo que ha sido un error garrafal de principio a fin, la campaña, plantear una candidata que no tiene arraigo en la comunidad, y encima que suena a cuchillos internos a nivel del grupo parlamentario, de quitarse a la portavoz que realmente le estaba comiendo la tortilla a los líderes históricos de Vox. A partir de ahí, evidentemente, sí es cierto que cuando vienen momentos de crisis y de incertidumbre, y cuando tampoco está muy claro, porque Espadas realmente no ha tenido tiempo ni de reorganizar el partido, ni de dar un mensaje claro, pues la gente se coge a lo que conoce, a lo que le parece que ha estado bien gestionado y no se puede negar. Y luego, no hay que olvidar que las tres elecciones que ha adelantado el Partido Popular, las autonómicas, han sido sobre todo para quitarse a ciudadanos de en medio, como lastre en el gobierno. Se lo quitó en Madrid. Ya no quedan tres derechas, Javier, ya quedan dos, nada más en Andalucía. Se han quitado a ciudadanos de en medio y en Andalucía ha funcionado la operación, que en Castilla y León no funcionó, y que en Madrid no terminó de funcionar del todo, porque siguen dependiendo de Vox para la mayoría parlamentaria. Pero Javier, entonces, el error de Madrid, del Partido Socialista de poner a última hora a Gabilondo, en cinco minutos, que le puso de candidato, error de Pablo Iglesias de presentarse a última hora también, por Podemos, error, que le hizo desaparecer de la política, que ha hecho desaparecer de la política, ¿le vuelven al PSOE a montar como estrategia en Andalucía? Si ya han fracasado en Madrid, vuelven a fracasar en Andalucía. No te olvides que las elecciones las convoca el que está en el poder, las adelanta el que está, el que ejerce el poder, y las adelantan. Y eso no ha favorecido al PSOE, entonces, evidentemente no ha favorecido al PSOE. Te contesta, Daniel. Sí, sí, bueno, dos cosas para contestar. Lo primero, no sé si es ternura o no es ternura, yo he sido objetivo en lo que he dicho. Él es que es tierro, es buena persona. He sido objetivo. Ahora, hay dos cosas. Apuntarte la victoria del PP. Las expectativas, yo no sé por quién decías que había esas expectativas, porque ninguna encuesta, ninguna encuesta de la última semana, le daba al Partido Popular menos de 52 diputados y le daba a Vox más de 17. Ninguna. Por lo cual, las expectativas, te agradezco que tengas tú esa expectativa con Macarena Alona, porque veo que sí que creías más en Macarena Alona, te lo agradezco, de verdad. Nosotros, evidentemente, que queríamos sacar más. Claro, y nos hubiera gustado sacar más. También, pero que somos un partido que ha crecido. Las expectativas son cuando Macarena Alona dice que no vas a ser presidente si yo no soy vicepresidenta. Si eso no es declarar unas expectativas muy claras... El partido tiene unas expectativas, pero yo digo que la mayoría de la gente no tiene esas expectativas. La mayoría de la prensa. Más cosas, más cosas interesantes, porque es verdad que estamos hablando con tres políticos de Castilla-La Mancha, y muy importante en los tres, además, una diputada, presidente de Vox en la provincia de Toledo, que no es poca cosa, y alguien que tiene un poder importante en la ejecutiva. Javier, tú y yo aquí, que ejercemos el periodismo, lo que tenemos que preguntar es también si va a ser extrapolable, que es muy interesante, y la gente que nos ve, nos ve en Castilla-La Mancha, ¿no? Porque, claro, luego hablaremos de Vox, que se habla de un candidato externo, si el experimento ha salido mal, de Macarena Olona, Daniel yo sé que no me va a decir nada, y no me va sobre la figura de Ortega Smith. O Cañizares. Bueno, Cañizares vive en Toledo, es una mujer de Toledo. O Cañizares es de las Pedroñeras. Las Pedroñeras, y aparte vive en Toledo, y reside en Toledo, ¿no? O sea, ¿descartamos ya, por ejemplo, ese experimento de que Ortega Smith, por ejemplo, sea o bien candidato a la alcaldía, o bien candidato a la Junta de Castilla-La Mancha? Pues mira, te contesto muy rápido. Nosotros, ni siquiera el presidente nacional, Santiago Abascal, tiene capacidad para responder a esta pregunta, si no viene avalada por el Comité Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no por responderlo. Bueno, luego, si os parece, entramos en Castilla-La Mancha, que nos interesa mucho. Pero estas elecciones, es una pregunta también para los cuatro, no están aquí Ciudadanos porque, sabéis que rotan los partidos, van rotando. Hoy no ha podido estar Izquierda Unida, nos ha fallado hoy, y Ciudadanos no le tocaba, le tocaba a Vox. Intentamos que todos los partidos estén aquí presentes, y Ciudadanos no estaba aquí porque no le tocaba, no le tocaba a Vox por ese turno que vamos marcando en los debates políticos que hacemos en el Barcerillo. Pero estas elecciones andaluzas han confirmado, confirman, lo he dicho antes, varias tendencias a la baja, en intención de voto de los andaluces. Una de ellas es la debacle, la caída de Ciudadanos, es decir, que ese que denominaban bloque de la derecha, lo acabo de decir, pasa a tener dos partidos, PP y Vox, tras, como digo, la desaparición anunciada, tristemente, y que no ha sorprendido mucho de Ciudadanos, que es una tónica también en todo el país. Y la otra tendencia que se ha marcado en las urnas es la caída de Podemos, el espacio más a la izquierda del Partido Socialista en Andalucía, solo ha conseguido siete de los 109 escaños del Parlamento andaluz. Es una barbaridad mínima, lo que también es una descomunal caída en votos, en aceptación de la gente, y permítanme que lo diga, cuando pasa esto en las urnas, pues como ha pasado con Ciudadanos y con Teresa Rodríguez, y con Podemos y con el otro partido de la izquierda de Andalucía, lo que han querido decir los andaluces, pues es que no les prefieren, no hay otra interpretación, o sea, además iban en coalición, que incluía Izquierda Unida, Podemos, más países, entre otros, y no con esa suma han conseguido sumar más, sino mucho menos, solo siete escaños de los 109, y con Yolanda Díaz al mando del timón nacional, a la que los medios siguen esperando a día de hoy, hoy martes, 21 de junio, a que se pronuncie, está escondida, y con un horizonte creemos que complicado para reflotar esa marca de Unidas Podemos. Quijorna, se despertaron muchas expectativas sobre la capacidad de Yolanda Díaz para reforzar Unidas Podemos, ha estado en la campaña, ha tenido cierta presencia en la campaña, pero volviendo a las dos tendencias negativas, que Ciudadanos desaparece de Andalucía, y que la izquierda está finiquitada, o casi finiquitada, y más en un bastión como Andalucía. A ver, los ciudadanos son mucho más serios y más razonables que los políticos a veces que les representan. Al final, y vuelvo a insistir en el mensaje anterior, cuando la ciudadanía se permite ciertas excentricidades, cuando la cartera está llena y cuando estamos cómodos, ante un umbral difícil, ante un umbral, ante un horizonte temporal muy complicado, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional, y ante una incertidumbre, en todos los sentidos, terrible, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista del precio de las materias primas, desde el punto de vista de esa inflacción estructural que ataca directamente contra el consumo, que es el alma de la economía capitalista de mercado, que nos guste o no, es la que tenemos. ¿Qué busca la gente? Sí, la gente lo que busca es seguridad y gestión. ¿Y se la va a dar el PP? Pues hasta ahora... En Andalucía han dicho que sí. Hasta ahora, en épocas moderadamente pretéritas de la historia de este país, los que han solucionado las crisis, han sido los gobiernos del PP. ¿Con eso crees que Ciudadanos y la izquierda de la izquierda del PSOE... Yo digo que las excentricidades políticas han tenido su momento y las excentricidades políticas van a sucumbir a la realidad de los hechos. ¿Qué pasa en ese escenario de Andalucía, que desaparece Ciudadanos y la izquierda? Yo no me atrevería a llamar excentricidades a nada, a ningún proyecto político que venga refrendado por la ciudadanía. Parto de ahí, porque me parece muy lícito que cualquier persona apoye el proyecto político que considere, sea de la ideología que sea. Más allá de eso, ¿qué ocurre? Pues volvemos a insistir que probablemente sí hayan apostado por esa moderación y por esa estabilidad en Andalucía, pero por eso creo que no se puede extrapolar y no se puede mostrar esa alegría que se viene mostrando en el PP castellano-manchego porque no es extrapolable a otras comunidades autónomas. Porque aquí concurren tres cosas muy diferentes. Una de ellas, ya la ha apuntado Semprún, y era que estas elecciones se hayan adelantado precisamente con la idea de defenestrar por fin a Ciudadanos y eso lo han conseguido. Pero más allá de eso, habría que tener en cuenta una cosa y es que aquí esa moderación de la que estamos hablando, esa estabilidad de la que estamos hablando y esa forma de hablar en la que cree la ciudadanía la representa el proyecto político que en Castilla-La Mancha tiene Emiliano García Page. Partimos de ahí. Por lo tanto, el experimento de Andalucía puede haber funcionado en Andalucía, eso no quiere decir ni que la izquierda andaluza esté acabada porque la izquierda andaluza yo creo que está bien representada por el Partido Socialista, más allá de que hayan concurrido una situación específica en este contexto momentáneo, ni desde luego, insisto una vez más, en que esto se vaya a reflejar en otras comunidades autónomas. Semprún, voy a reflejar algo que está en mente de muchos espectadores y que además algunos dirigentes socialistas en la reunión ayer de la Ejecutiva manifestaron, porque ya sabéis que hay gente que va un poquito contra corriente. Ayer escuchábamos al presidente de Aragón, a Lambán decir que había que hacer una reflexión. Pero todo coincide, y mucha gente coincide, que el tiro en la campaña de tirar contra la ultraderecha, que le salió como le salió a Susana Díaz, que está fuera casi de la política, aunque senadora, por esa campaña tan dura que hizo contra lo que ella llamaba la ultraderecha, o llama la ultraderecha, que no la ha vuelto a nombrar porque fue quizá una campaña errónea, pues fue la misma que se ha hecho en Madrid también, contra Ayuso, y Ayuso arrasó por mayoría también. Creo que la gente está un poco, y lo piensa mucha gente también en la calle, y en cualquier encuesta, o la gente, la opinión pública, piensa que estas campañas tan duras que se hacen se vuelven en contra, es un auténtico boomerang. Hemos visto que Moreno Bonilla no ha tirado de la dureza, es más como Feijó, como él hace en Galicia. ¿Crees que están equivocadas las estrategias electorales de las campañas y que vuelven a caer en el error? Si los resultados refrendan las estrategias, evidentemente los que han perdido han planteado una estrategia en malísimas campañas. Si es cierto que por primera vez lo que no pasó en Castilla y León, el Partido Popular y la orden de Fijo es olvidarse de Vox, y defender su derecho a pactar con quien fuera en cualquier momento, pero no entrar en el debate de si voy a pactar contigo, si vas a entrar en el gobierno, olvidar ese debate. Incluso cuando Lona en el debate se lo intentaba, bueno, pero entonces cuentas conmigo o no, y si yo gano cuentas, él le dijo, es un delirio. Esa es la estrategia del Partido Popular a partir de ahora, ignorar a Vox y dejar que efectivamente que la extrema izquierda, los Podemos y tal, lancen el miedo a la extrema derecha y le terminen de hacer la campaña. Porque claro, si yo paso de Vox y tú me dices que Vox es el peligro, pues evidentemente el voto útil lo recojo. Y hay una gran dosis de voto útil en la victoria de Moreno, que se ha llevado todo el voto de Ciudadanos y parte de un voto que efectivamente no quiere experimentos, no quieren, no está de acuerdo. Daniel, pero claro, también Vox ha hecho una campaña de echar a los socialistas lo mismo que estoy diciendo, que el PSOE lo ha utilizado, la palabra echar, echar, para los que vivimos en la ecuanimidad de la profesión, pues vemos todo desde un balcón, yo por lo menos lo veo así, y me suenan a estridentes, no muchas palabras, echar a alguien, echar a alguien, echar al presidente, vamos a echar, vamos a echar, eso a la gente no le llega ni le gusta. Realmente es, yo creo que más Vox, el problema que tiene es que ha hecho una campaña en clave nacional, o sea, realmente Vox no ha hablado de Andalucía. Bueno, que lo diga Daniel, venga, para terminar este bloque nos vamos a publicitar y luego continuar. Bueno, varias cosas, rápidamente, dos, tres cosas, rápidamente. Bueno, lo primero, por mucho fonambulismo que se haga, y por mucho que tenemos aquí a hablar, los resultados dicen que dos partidos suben, que es el Partido Popular y Vox, y los demás partidos todos bajan. Punto. Se ha terminado. Mira, mira, mira el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. El azul y el verde de Vox al lado, tercera fuerza política. Bien, después, al hilo de lo que me preguntabas, bueno, nosotros siempre hemos dicho que para nosotros es una prioridad que la izquierda no gobierne, pero una prioridad total, porque creemos que cuando la izquierda gobierna, a la gente le va peor. Y es que es así, objetivamente, le va peor a la gente, económicamente para empezar, y después en todo el aspecto cultural que he dicho antes, le va mucho peor, no peor, le va mucho peor. Y por no dejar ningún cabo suelto, siempre un... Yo sé que tú llevas mucho tiempo analizando la política, conociendo a políticos, conociendo a los partidos, y yo comprendo que tú digas lo que has dicho. Comprendo que me digas el comentario de que si se quiere quitar a Macarena o Lona, para que no... Yo eso lo comprendo, porque es lo que has vivido y es lo que has conocido. Pero ni Vox es así, ni Santiago Abascal es así, te lo puedo asegurar. Por lo tanto, comprendo el comentario, pero realmente somos totalmente diferentes en eso al resto de partidos. Colocamos a la gente que creemos más válida en los mejores sitios. Señores, con Quijona, con Arias, con Sempruno y con Diana, y no por ese orden, empezando por la dama, primero, pues vamos a seguir analizando las cosas, te vas a contestar, y vamos a hablar también de algún problema que hay en Valencia. Estamos muy regionalistas, pero que son cosas que pasan en la actualidad y que a nosotros nos gusta escuchar a los políticos cercanos, que opinen de las cosas que pasan por ahí fuera. Vamos a hablar de Mónica Oltra, que tiene una papeleta dura, a estas horas, en esta noche, bueno, pues no sabemos si en las próximas horas dimitirá o será destituida. Como vicepresidenta, ya ha dimitido, bueno, sí. Bueno, claro, es que yo cuando entraba aquí era de día, casi era de día, ¿no? Y efectivamente, es una noticia que ya nos estaban confirmando por aquí, ha dimitido, porque si no hubiera sido destituida, ¿no? Vamos a publicidad y enseguida hablamos de ella. Pero seguimos hablando de las elecciones andaluzas y ya sentándonos un poquito en Castilla-La Mancha. ¿Qué pasará? A un año estamos de las elecciones. Aquí en El Braserillo. El Braserillo, desde Castilla-La Mancha y para toda Castilla-La Mancha, desde su televisión de cercanía, pero hablando de unas elecciones autonómicas que, bueno, aquí está la balanza. Dice Quijorna, representante del Partido Popular aquí en la provincia de Toledo, que sí que son extrapolables, que la gente quiere cambio. Vox también dice que efectivamente la gente quiere cambio, y aquí a mi lado, a la izquierda, el análisis de Semprou dice que no son extrapolables al igual que Diana López. Vamos a hablar de Vox, del partido Daniel Arias, aquí representado, que, como antes hemos dicho, mejoró su resultado respecto a las autonómicas de 2018, pero no tanto, como muchos preveían, vaticinaban, hasta en los medios periodísticos. Dos escaños más, nada más. No entra en el gobierno andaluz, como tenía claro la candidata Macarena Olona, esa participación en el gobierno se queda de momento en Castilla y León, y estas elecciones dan un baño de realidad. Vuelvo a repetir, estamos ante unas elecciones, las urnas, los votantes, y no dejan muy optimistas a gente, por supuesto, como Ciudadanos, que han desaparecido del espectro político andaluz, o también a la izquierda de la izquierda del PSOE, y tampoco al PSOE, evidentemente, porque ha tenido un descalabro importante con una bajada en votos. Y los dirigentes de Vox, como decíamos, pensaban otro escenario. Si el PP, y es una pregunta para ti, Daniel, como presidente de Vox en la provincia de Toledo, si el PP hubiera rozado la mayoría absoluta, si no hubiera llegado a la mayoría absoluta y hubiera necesitado a tu partido, pues esta podría ser otra película, también otro escenario, ya que se habló mucho durante la campaña de pactos, de no pactos, de que no iba a haber abstención y que Macarena Olona tendría que entrar sí o sí en el gobierno andaluz y también de repetición incluso de elecciones. Y visto lo visto y con la campaña que ha hecho con un perfil nada agresivo Juanma Moreno, pues incluso hubiera habido también de repetirse las elecciones una debacle más si extrapolamos lo que hubiera ocurrido en unas posibles elecciones después lo mismo que el 19 de junio, a lo mejor se hubieran dado los mismos resultados para los demás partidos, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú qué crees que hubiera pasado? Tú que también estás un poquito en las tripas de tu partido, si Juanma Moreno, el PP, hubiera rozado la mayoría absoluta, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros es muy sencillo saber lo que hubiera pasado porque no somos ambiguos, entonces Santiago Abascal y Macanaro López en todos los mítines dijeron que si el Partido Popular necesitaba un solo diputado para tener esa mayoría absoluta íbamos a pedir entrar en el gobierno. Entonces, como nosotros no somos ambiguos, nosotros no sabemos, al Partido Popular sí le salió bien las elecciones, evidentemente, pero si no le hubieran salido como él quería, no sabemos lo que hubiera hecho porque no lo dijo, pero nosotros sí lo dijimos, por lo tanto, está clarísimo lo que hubiéramos hecho, exigirle entrar en el gobierno, evidentemente, proporcionalmente. ¿Creeis que, para los cuatro, empiezo por Tiquijona, ¿creeis que este ha sido un castigo al gobierno central, la selección de Andalucía? Sinceramente, sí. Por lo que ha dicho al comienzo, ¿no? Creo que en Andalucía, lógicamente, son unos comicios autonómicos, evidentemente, esa es la circunscripción, pero creo que la gente, los ciudadanos, los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de los pueblos y ciudades andaluzas han votado no solo en clave andaluza, es evidente. Creo que a nadie se le escapa, por más que cada uno dentro de nuestras fuerzas políticas tengamos que defender o matizar esto. Pero yo te hablo como José Manuel Quijorna y creo que el andaluz o la andaluza que han votado el pasado domingo en un lugar de su cabeza están pensando en clave nacional. Y es que no se nos escape que desde el punto de vista dogmático o ideológico se están produciendo enormes cambios, enormes movimientos en lo que es la manera de entender la ideología. La socialdemocracia con el gobierno de Sánchez ha muerto, ha dejado de existir, se ha acabado y el Partido Socialista debería pensar en una refundación ideológica, en centrarse, en recentrarse y defender una idea de socialdemocracia reconocible para la gente. Creo que estamos en momentos como he dicho antes difíciles en donde la gente recurre a pensamientos clásicos, en pensamientos que han funcionado. La gente quiere reconocerse a sí mismo, no quiere experimentos, no quiere gobiernos extraños, no quiere gobiernos en los cuales lo imposible y lo posible se defiendan de la misma manera, no quiere ideas antagónicas, quiere cosas sencillas, quiere llegar a comprar al supermercado y quiere saber cuánto cuestan las cosas hoy y cuánto van a costar dentro de seis meses y lo que no quiere es ir a echar gasolina hoy sin saber lo que va a costar la gasolina dentro de tres días. Y no le expliquemos que estos son circunstancias internacionales, que la guerra de Ucrania, que hay muchos lobbies internacionales que están presionando y que alguien se está llenando los bolsillos. No, no se lo expliquemos porque la gente lo que tiende es a decir vamos a ver si la gasolina hoy vale esto y dentro de dos días vale 20 céntimos más, ¿qué demonios hace el gobierno que no controla esto? Bueno, a ver. Eso es lo que piensa la gente en la calle. Yo he dicho, la pregunta es, este es un castigo al gobierno central cuando hablo del gobierno central al gobierno de coalición porque el castigo duro ha sido para los miembros del gobierno que están ayudando a Pedro Sánchez, evidentemente, hablo de la izquierda, Diana, ¿no? Bueno, no está de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada. No está acabado el PSOE, no tiene que hacer reflexión. El PSOE tendrá que hacer reflexión en Andalucía porque todo debe partir de la autocrítica, por supuesto, pero estas elecciones, por supuesto, insisto una vez más, no se han hecho en clave nacional y desde luego no creo que sea un castigo al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que más bien la gente ha avalado una continuidad en el gobierno de Moreno Bonilla y una continuidad precisamente por esa estabilidad. Por lo tanto, es paradójico el pensamiento de Quijorna que por una parte dice que avalan la gestión de Moreno Bonilla pero al mismo tiempo nos está diciendo que votan en clave de castigo a Pedro Sánchez o lo uno o lo otro pero las dos cosas no se entienden. Yo creo que lo que la gente ha pretendido en Andalucía es continuar con esa estabilidad y esa calma y de hecho a quien han avalado y a quien han apoyado y a quien han votado es a Moreno Bonilla porque así han hecho y muy bien por una parte y porque así les han avalado los votos la campaña electoral desde el Partido Popular han ocultado su marca porque la marca del Partido Popular no gusta y han centrado la campaña en el candidato han centrado la campaña en Moreno que ha sido al que han avalado los andaluces y las andaluzas todo ha funcionado por eso digo que bueno que lo han hecho muy bien y ahí hay que reconocerlo y hay que aceptarlo pero desde luego efectivamente tienen que ocultar su marca por lo tanto no creo ni muchísimo menos que el Partido Popular pueda decir que está en horas muy altas cuando tiene que ocultarse cuando tienen que avalar a sus candidatos pero ocultarse como partido y desde luego no creo que estas elecciones se hayan hecho como castigo a Pedro Sáenz porque se vota la persona porque tú y yo que hemos vivido siempre en tantas elecciones eso de se vota al alcalde se vota y aquí tenemos uno se vota la persona esos son los pueblos pero es que ahora no Biden Trump en las campañas no aparece el nombre del partido aparece el apellido en el sistema electoral americano bueno a la diosera escapa que el logo del partido socialista en Castilla y La Mancha aparece muy poco y lo que aparece en grande es la fotografía de nuestro queridísimo Emiliano García Pagé y esto pasa está pasando en España ya es extrapolable la figura del candidato ahora también entonces se vota la persona vamos a ver se vota la persona por supuesto y sobre todo en comunidades como las nuestras de un ámbito tan rural que están personalistas y de poblaciones tan pequeñas puede haber algo de falacia puede haber algo de cierto evidentemente en tu interpretación puede haber algo de falacia por ejemplo quien votó a Ayuso al final estaba castigando a Pedro Sánchez o a Casado no se sabe votaron a Ayuso y punto a Casado creo que no y no fue una victoria arrasó porque las expectativas eran las que eran pero necesitó de Vox para tener mayoría parlamentaria luego dices la gente quiere saber el precio de la gasolina eso no depende del gobierno autonómico no es lo que está en juego es decir da igual quien gane en Andalucía el precio de la gasolina y la política de la gasolina es a nivel nacional y luego evidentemente la gente vota gestión son tus palabras la gente vota gestión y la gente en momentos de crisis no quiere cambios si es cierto que hay circunstancias del gobierno de Pedro Sánchez que repugnan a muchas personas en España a muchos socialistas los pactos con Bildu la necesidad eso sientan fatal pero lo que hay que tener en cuenta es una cosa que el culpable de eso se llama Rivera culpable de eso y posiblemente la desaparición de ciudadanos en el ámbito político nacional lo que esté sucediendo es precisamente que aquel error o aquel personalismo suyo tan claro de no de no ejercer la bisagra que la gente para lo que la gente la había votado y favorecer un gobierno de centro izquierda como el que habían favorecido con Susana Díaz antes en las elecciones anteriores es lo que les está borrando del mapa porque gran parte del problema es que o había un gobierno o había terceras elecciones y sabíamos a lo que íbamos vamos a ver qué pasa cuando Pedro Sánchez todavía tenemos que pasar el trago de la OTAN tenemos que pasar el trago de las nuevas de los próximos presupuestos y a ver cómo llega el gobierno de coalición al final de la legislatura porque a lo mejor aquí le toca dar el paso de hombre de estado para garantizar la gobernabilidad hasta el fin de la legislatura es a este Mariano que solo piensa en España que solo piensa en el bien de España que es moderado y dialogante a lo mejor de aquí tiene que dar un paso porque vamos a ver qué pasa con el gobierno tú tienes una teoría esa teoría de los hombres de estado yo cuando suelo hablar yo pienso en Castilla-La Mancha y digo cada vez que habla cada vez que habla el Partido Popular Núñez en la rueda de prensa o tú ahora digo el tío más confiado del mundo es Emiliano García Pagena hoy da la casualidad señores según todos vuestros según todos vuestros criterios el tío más confiado hoy es Emiliano García Pagena porque si vamos a gestión si vamos a transparencia si vamos a estabilidad y el propio Pedro Sánchez yo te hablo Pedro Sánchez a ver seamos coherentes en los argumentos si estamos diciendo que la gente vota estabilidad que no quiere cambios no es que vamos a ver vamos a ver estamos cronificando y solidificando a Pedro Sánchez ¿estás poniendo como ejemplo de gestión a Pagena? sí, claro ¿sí? vale 198 días operaciones quirúrgicas en Castilla-La Mancha campeona de España solamente ese dato no te digo ninguno más bueno te encanta esa gestión yo te digo una cosa no lo podías explicar en pocas palabras vienen aires de crisis y aquí ya sabemos lo que es votar al Partido Popular en momentos de crisis y todavía estamos pagando el pato de lo que fue la solución cospedal y la crisis en momentos de crisis recortes ¿estamos con la bandera cospedal? claro es que mira esto es muy fácil aquí hay dos maestras la derecha la derecha se queja solo una cosa la derecha se queja del mantra de la superioridad moral de la izquierda ¿no? y yo estoy de acuerdo que parece que solo la izquierda tiene la superioridad moral y la derecha no pero la derecha se arrehoga el manta de la gestión económica y la gestión económica de la crisis por parte de Mariano Rajoy es para echarle de comer aparte venga que tengo más preguntas para vosotros Daniel Arias ahora tú no no es que has intervenido tú luego Javier a nosotros nos vamos a contar la gestión de Mariano Rajoy bueno al respecto de lo que estabas comentando yo sí que creo que hay un porcentaje yo no voy a decir que todos los andaluces porque es verdad que las comunidades autónomas las elecciones autonómicas al 100% no se pueden llevar esos datos a unas elecciones nacionales yo creo que al 100% no porque hay gente que puede votar a un partido en la comunidad autónoma y a otro partido de hecho yo creo que en Castilla-La Mancha puede pasar perfectamente que voten a nivel nacional a un partido y a nivel regional a otro partido por cuestiones que ahora no me voy a poner a analizar pero bueno son diferentes pero sí creo que hay otro porcentaje de andaluces que han castigado la gestión no solo de Pedro Sánchez sino de Pedro Sánchez y sus socios porque casualmente son todos los que han bajado todos los que han bajado entonces decir que todos los andaluces han castigado a Pedro Sánchez creo que no es cierto pero decir que los andaluces que no hay andaluces que han votado esa mala gestión que han castigado esa mala gestión también no sería cierto y te quería comentar que es verdad que los españoles estoy de acuerdo contigo que lo que quieren es ir al supermercado y que la cesta de la compra valga menos y que la gasolina valga menos pero no olvidéis que la mayoría de los españoles no quieren que adotren a sus hijos en los colegios la mayoría de los españoles no quieren que haya leyes en las que el hombre y la mujer sean desiguales por el hecho del hombre de ser hombre simplemente la mayoría de los españoles no quieren que haya violencia en los barrios quiere que se proteja la propiedad privada y que no haya ocupación y eso es de lo que se va a encargar Macarena Olona de recordaros todos los días en el parlamento andaluz hasta que acabe la siguiente legislatura Diana López yo creo que una de las cosas que han dejado muy claras los andaluces y las andaluces es que los extremos no les gustan y de ahí que a pesar de que hayan subido esos dos escaños Vox pues no haya gustado efectivamente un proyecto que viene a crispar más a polarizar más y yo creo que en el fondo por mucho que quieran vendernos lo contrario saben que se les ha penalizado más allá de la tomadura de pelo de la candidata de Andalucía que de repente no era andaluza pero hoy vamos a ver si renueva su padrón en Salubreña en cuanto a la gestión sanitaria o sanitaria de García Páez recordarle a Daniel que debe ser que no está muy al tanto que Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más ha invertido en la gestión de la pandemia en el momento que más se necesitaba y ha sido la que más fondos ha invertido para salir precisamente de la crisis sanitaria que sabemos y somos conscientes que eso ha afectado a otros la crisis no la inversión que la crisis sanitaria ha afectado a las listas de espera por supuesto es que ha habido que tener los quirófanos cerrados porque la prioridad en sanidad en ese momento era otra pero desde luego yo creo que efectivamente y tal como decía Semprun si hay un candidato que ahora mismo puede estar tranquilo haciéndonos caso y haciéndonos eco de lo que ellos mismos dicen en cuanto a moderación en cuanto a gestión en cuanto a estabilidad es Emiliano García Page porque si vamos a mirar por las leyes anti-ocupación desde luego aquí tenemos una que ha venido de la mano del gobierno socialista de Emiliano García Page si hay alguien que apuesta por la libertad en la educación y ahí lo tenemos con un modelo educativo en Castilla-La Mancha que apoya tanto la educación pública como la educación concertada es el de Emiliano García Page por lo tanto sensatez moderación y estabilidad desde luego aquí en Castilla-La Mancha la que representa el presidente dos cosas en 2015 el señor García Page en 2015 antes de la pandemia cinco años antes dijo que las listas de espera se iban a reducir quirúrgicas por poner el mismo ejemplo a como mucho 65 días estamos en 198 pero es que en 2019 ya habían crecido y no había pandemia con lo cual la gestión es horrible eso por un lado y luego por lo otro que bueno en cuanto a la gestión de la sanidad hay que hablar del hospital de Toledo podemos hablar de los centros de salud de la atención primaria del sueldo de los médicos o sea lamentable toda la gestión que ha hecho el señor Emiliano o sea poner al señor Emiliano García Page como ejemplo de gestión 7.500 euros de deuda por persona en Castilla-La Mancha bueno a ver lo que está claro volviendo a la extrapolación es que no todas las comunidades son iguales el PP espera el efecto Feijó a nivel nacional ese efecto Moreno-Bonilla para cambiarlo y al igual que el PSOE pues también tiene otras formas distintas en otras comunidades pongamos como ejemplo pues Castilla-La Mancha de Extremadura o el PP también necesita estrategias diferentes en distintas zonas Moreno-Bonilla en Andalucía Feijó en Galicia han ganado holgadamente con buenas victorias son más moderados más regionalistas incluso que Díaz Ayuso porque luego en Madrid el caso de Madrid de Díaz Ayuso pues lleva consigo una campaña un discurso que antes hemos dicho es más duro y en constante batalla con la izquierda y efectivamente tiene razón Diana los extremos no los quiere la gente toda la izquierda radical de Andalucía pues ha ido a negro y eso ha ocurrido también en otras muchas regiones como la izquierda de Podemos en Castilla-León en las últimas elecciones que solo se ha quedado con un diputado nada más bueno vosotros que sois políticos locales y regionales sabéis que el discurso para vuestro territorio aquí tenemos a un representante de Vox con importancia regional también la ejecutiva de la provincia de Toledo y una diputada regional para vuestro territorio pues es más la medida de lo cercano o sea tiene que ser más que es diferente cada territorio Javier es diferente si estuvierais nunca se sabe en los órganos de decisión nacional Quijorna ¿cuál creéis que sería la estrategia el discurso nacional para unas elecciones generales o cómo va a ser ¿cómo crees que va a ser? es muy sencillo por parte del PP es muy sencillo y hay que ser muy breve hay que ser muy pragmáticos en esta cuestión el título de Estado de la Constitución configuró un régimen político y territorial del Estado que nunca hay que perder de vista y que no es un capricho o sea al final la política nacional no se puede ejercer plenamente sin el apoyo sin la colaboración y sin la lealtad de otras administraciones y otras partes del Estado como pueden ser las comunidades autónomas ¿a dónde quiero ir? pues quiero ir a que se está configurando un Estado de las cosas que todo conduce los hechos precedentes y los que van a suceder en el futuro a que los ciudadanos y las ciudadanas de este país lo que quieren es una coordinación una concordancia entre una gestión excelente en tiempos de crisis dentro del territorio español y dentro de las comunidades autónomas porque es imposible transmitir una política una buena gestión nacional si no existe esa cadena de transmisión que son los territorios de las comunidades autónomas y esto no es política esto es pragmatismo realidad y constitución y práctica Diana entonces cuál es el mensaje que vais a lanzar pues eso yo no me atrevo a adelantarlo pero si te digo que las palabras que ha dicho que jornada que ha dicho gestión estelente en tiempos de crisis pues entonces el mensaje que podríamos lanzar desde el partido socialista sería algo así como vamos a continuar con lo que sabemos que ha funcionado durante una crisis vuestro mensaje a nivel nacional a nivel nacional pues muy claro libertad propiedad y unidad Semprun ¿qué hacemos con el bipartidismo entonces? porque es que ha asomado ha asomado ahí el bipartidismo un poquito yo creo que en España bipartidismo realmente la duda no es Madrid o Barça sino bipartidismo no bipartidismo tú oyes hablar a la gente del bipartidismo y de nuestra de él quiere un partido bisagra quiere alternativas los dos partidos de siempre que estén ocho años eso es lo que dice la gente pero a la hora de la verdad echa de menos el bipartidismo el decir yo soy del PP yo soy del PSOE y ganas tú y ganas yo y lo demás es una tradición antigua eso es lo que siente la gente en la calle el turnismo Javier eso es lo que siente la gente en la calle ¿crees que eso está muy bien? yo creo que venga ocho años que esté el PP y ocho años que esté el PSOE si cogemos la frase esa de que la gente se está desmarcando de la política y estas cosas es cierto y cada vez la gente de la política y de los políticos y no quieren ni siquiera te dicen ya yo soy del PP yo soy del PSOE como mucho te dicen a mí me cae bien este a mí me cae bien otro yo voto a uno yo voto a otro pero si es cierto que somos un pueblo que nos gusta tener las cosas encajonadas que estamos más cómodos en las dos España que vaya usted a saber cuál es la cara que me toca pero sabe lo que ocurre pero hay otra lectura que ahora va a estar más de acuerdo el representante de Vox y es que hay mucha gente que ha dejado de votar al Partido Socialista y hay mucha gente que ha dejado de votar al Partido Popular hay muy poquita gente joven que se afilia y lo sabéis al Partido Socialista y hay muy poquitas afiliaciones jóvenes al Partido Popular eso es de lo que se quejan estos dos grandes partidos que tengo aquí que tenemos aquí la derecha y la izquierda la derecha del PP y la derecha del PSOE se habla hasta que los votos de Ciudadanos han venido a parar el PP incluso los decepcionados del PP que se fueron a Ciudadanos y que luego Ciudadanos pues les vendió totalmente porque al final les ha dejado la atacada a miles de votantes y luego está también otra derecha que es la que vota Vox ahora ¿no? que ahora tiene también su ímpetu y que a lo mejor están desencantados con el Partido Popular o quien sabe porque también si a los de Podemos le votaba gente derecha incluso a lo mejor gente izquierda ¿tienes constancia de que gente izquierda? ¿sí? 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 pero tú con el bipartidismo Daniel con eso no estás de acuerdo pues si es que yo no tengo que estarlo vamos a ver y lo que yo estoy de acuerdo es que España es un país los españoles somos un poco viscerales o bastante viscerales hace unos meses hemos tenido las elecciones en Castilla y León y en Castilla y León han arrojado un escenario completamente diferente dos, tres meses después no recuerdo exactamente cuántos meses hace ya que fueron las de Castilla y León no sé si fueron tres o fueron cuatro son las de Andalucía y volvemos al bipartidismo es decir en tres meses España no puede cambiar no ha cambiado bueno pues se han dado unas circunstancias especiales en una comunidad autónoma que es Andalucía que habrá que analizar cada partido tendrá que analizar internamente lo que ha hecho y luego habrá que analizar la desincrasia de los andaluces y de la gestión que se lleva haciendo estos últimos cuatro años pero es que hace nada hemos visto en Castilla y León lo contrario y es que hay un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox que está funcionando no se ha hundido aquello Castilla y León creo que bueno el torico de Zamora se ha caído pero no es por culpa de Vox o sea creo se ha caído porque los operarios hicieron alguna cosa allí y se cayó pero no ha pasado nada siguen bueno sí Diana pone esa cara yo supongo que sé por dónde va y es porque hemos dicho que le vamos a quitar el 50% de las subvenciones a los sindicatos supongo que será por ahí no lo sé si será por ahí pero claro es que es un pacto que hemos llegado de gobierno y creo que es bueno para los castellanos ¿y a la patronal se le quitaréis la subvención a la patronal? es que se les a los dos claro es que yo digo se le ha olvidado lo que yo creo que no quitar subvenciones a los sindicatos y a la patronal lo que a mí me extrañaría mucho o creo que sería para analizar también es que si esto se lleva a cabo ya que se va a llevar a cabo si los sindicatos van a salir a protestar por esto a la calle cuando no han salido a protestar por la subida del gas por la subida de la electricidad por la subida de la gasolina por la subida de la inflación estamos en la vamos a hablar enseguida de eso vamos a hablar de crisis energética vamos a ver si es verdad lo que dice Quijona que es algo más coyuntural y de cada territorio en el caso de España o vamos a ver si siempre uno se hace pues esas diatribas que siempre tiene porque lee muchísimo y nos habla yo tengo hemos hablado con expertos incluso tiene mucho que ver con la Unión Europea y por la perdón he dicho una tontería he dicho lo del Tórico que es de Teruel y es de Aragón y no está en Zamora me he equivocado yo le iba a preguntar pero lo mismo en Zamora y el Tórico me he equivocado no voy a canalizar también más allá del Tórico dentro o fuera señores decía que la Unión Europea lo vamos a analizar luego le pide a las empresas de hidrocarburos pues un dinero vale les pide dinero y entonces pues ellos dicen que que al final eso repercute cuando vamos a echar gasolina pero lo que está claro es que también el barril también nos hemos enterado de petróleo si costando lo mismo que hace tres años entonces donde está en el transporte bueno vamos a analizarlo y enseguida Mónica Oltra porque este es un tema que ha afectado a otros partidos políticos y ella era ha dimitido en la tarde de este martes cuando estamos haciendo siempre pasan las cosas los martes para que hablemos de ellas en el bracerillo y ha dimitido porque por la presión y por último Quijorna también esta tarde noticias de última hora desde el PP se ha pedido incluso el adelanto de elecciones generales hoy en una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Genoa pues es que este país no puede esperar más tú eres partidario de adelantar elecciones ahora mismo creo que sería lo aceptable Diana no yo creo que precisamente el partido hay que agotar la legislatura yo creo que hay que agotar la legislatura el Partido Popular yo entiendo que esté hoy con estas pues bueno pues un insultado de ánimos adelantar elecciones para ver si así le va bien pero insisto una vez más no tiene por qué ocurrir lo mismo que ha ocurrido en Andalucía con Diana López con José Manuel Quijorna con Daniel Arias y con Javier Semprún seguimos debatiendo más cosas interesantes en el Braserillo a la vuelta El Braserillo en un martes en el cual pues están ocurriendo cosas dimisión de una persona de una mujer de una política valenciana de la que vamos a hablar a continuación el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciaba también esta tarde que el Consejo de Ministros que va ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el fin de semana concretamente para el sábado para aprobar su decreto contra la inflación una inflación que también va a ser uno de los temas que enseguida vamos a desarrollar luego vamos a desarrollar un poco más esa noticia porque después de estos análisis que nos han hecho Javier Semprún Diana López José Manuel Quijorna y Daniel Arias después de esos análisis el horizonte que está por delante y el horizonte que tenemos por delante son ya próximas elecciones autonómicas y municipales para el año que viene una de las figuras políticas aunque regional pero con repercusión nacional más destacada en los últimos tiempos es la política de la izquierda regionalista valenciana Mónica Oltra la que fuera azote de políticos imputados en casos de corrupción en Valencia la comunidad valenciana ojo algunos después desimputados que ahora está bebiendo parece ser de su propia medicina al ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su ex marido a una menor tutelada el tribunal superior de la comunidad valenciana señala que los indicios hacen pensar que se urdió un plan con los funcionarios para proteger a la expareja de Oltra y por ende que la carrera política de la vicepresidenta del consel hasta hoy martes no tuviera problemas la decisión judicial está sacudiendo en estos momentos en estos días al gobierno valenciano socialista que gobierna en coalición con compromiso el partido de esta señora y que tantas veces pedía la dimisión de cargos políticos que eran imputados en diferentes casos ahora es la oposición la que ha estado reclamando a Oltra que dimitiera como así ha ocurrido en la tarde de este martes 21 de junio y que Oltra pues ha estado rechazando hasta último momento y hasta bueno hasta que se le ha pedido su partido o la propia presión pública al igual que se le requería al presidente valenciano al socialista Chimo Puig que la destituyera Puig decía hace unos días que respetaba la justicia asegurando que la imputación de su vicepresidenta en absoluto afectaría a la estabilidad de su ejecutivo pero han pasado las horas han cambiado las cosas Mónica Oltra ha dimitido y Puig ya está animando a que la política siga ha dicho también el presidente valenciano que va a haber estabilidad y la pregunta que íbamos a hacer porque el programa estaba así presentado si debía dimitir Mónica Oltra por su imputación tal y como ella pedía para otros dirigentes al final bueno pues que jornal ha dimitido ¿no? que creéis que era lo que debería haber hecho es que quien quien siembra tormentas pues normalmente recoge tempestades en la vida en general del ser humano creo que uno de los valores más importantes es la verdad y la coherencia por este orden y esta señora ha faltado a la verdad y a la coherencia y se ha quedado sin herramientas políticas para sustentar su cargo para sustentar su trabajo que conste que desde el punto de vista personal creo en la presunción de inocencia creo que no se debe pagar ni un político ni nadie la pena de telediario creo que la justicia no debe estar por delante de la política pero ojo tampoco por detrás el problema de esta señora es que ha caído en su propia trampa y le ha saltado la ballesta que ella misma ha colocado ese es el gran problema de esta señora y esta señora no tenía otra alternativa que dimitir porque ha dicho dijo en su día textualmente que cualquier persona que fuera imputada debía dimitir que eso es una figura jurídico penal muy concreta que ahora ni siquiera existe porque ahora es investigado investigado encausado encartado acusado o condenado pero ella dijo que cualquiera que fuera imputado por dignidad política debía dimitir y claro quien hace ese tipo de aseveraciones y escala y llama al voto utilizando ese ardis pues se tiene que aplicar el cuento y es lo que ha hecho le ha costado y una mujer que además ha estado también en esas muy presente en esas leyes contra los abusos de menores y la investigación apunta a que Oltra participó en la elaboración de un expediente que se abrió cuando el caso de su ex marido ya estaba judicializado el problema es que es asqueroso porque al final ella ostenta un cargo público precisamente íntimamente relacionado con ese ámbito pero es que su compañero de partido Valdobí Semprún decía hace unas horas antes de que dimitiera que es su ex marido el que está imputado que ella no tenía culpa el que tiene la culpa es el ex marido evidentemente pero ella también es investigada su ex mujer y le han recordado miembro de tu partido a la señora Oltra le han recordado la caza que ella realizó a Rita Barberá que luego después de fallecida se descubrió o se le desimputó ya estando fallecida ya tarde y los familiares a los que ella acusaba también incluso de corruptos y le han recordado el caso de Ana Mato dirigente del Partido Popular que tuvo que dimitir por la imputación de su marido fue su marido imputado y tuvo que dimitir por gente como Mónica Oltra por casos de corrupción y Ana Mato pues que era dirigente del Partido Popular tuvo también en aquel caso es un caso muy parecido al señor Valdobí que ahora va a tener que buscar un remedio ahí para apoyar al es que Ana Mato no es que tuviera que dimitir porque su marido es que dijo que ella se encuentra un jaguar en su garaje una fiesta y ella no pregunta de donde sale el dinero o sea cuidado es decir que hay muchos matices es decir Ana Mato es una señora que su marido viene con un jaguar sabe lo que gana su marido sabe lo que gana ella hace un fiestón por todo lo alto dimitió también por lo del marido y no pero dimitió primero porque hay una responsabilidad penal cuando tú te beneficias lo mismo que le pasó por lo que se va a pasar a la infanta Elena cuando tú te beneficias del dinero que tu marido roba tú no vas a la cárcel pero tienes que devolverlo y además no puedes hacerte la inocente entonces lo de Ana Mato es que si eso no te llega tu marido con un cochazo y no le dices y esto Pepe te dice ha llovido el cielo se supone que tú eres una gestora pública que gestiona dinero yo que he estado de acuerdo que tiene que dimitir pero me preocupa o sea que si ella no hubiera hecho esas declaraciones si ella no hubiera hecho esas declaraciones tú crees que no tendría que dimitir por la boca por el pez evidentemente se ha investido ha confundido a la gente ella enarboló la bandera de la dignidad de la limpieza pero si si una vicepresidenta de un gobierno intenta encubrir un delito de su marido la justicia dice usted ha intentado encubrir un delito de su marido no es por eso no es por eso espera un momentito un momentito por favor voy a la sentencia el juzgado de instrucción número 15 de Valencia que la tengo aquí además relata una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo con la finalidad o bien de proteger la carrera política de la aforada por lo que la cita a declarar el 6 de julio o sea por todo ello pues se ha abierto una diligencia con el fin de investigar con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario es decir que está investigado por la manipulación y para que esto no se me pregunta ética mi pregunta ética a tu discurso es esa es decir si no hubiera hablado no tendría que dimosión te la voy a responder evidentemente evidentemente uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras evidentemente y hay dos planos superpuestos una cosa es el plano político y otra es el plano judicial o jurídico y he empezado diciendo que yo soy lógicamente como no puede ser de otra manera y como buen constitucionalista defensor de la presunción de inocencia que es una cosa que se dirime en los tribunales pero cuando un político cuando un político firma su contrato social con su electorado en base a una predisposición moral guión política que es que no se toleran actos reprochables desde el punto de vista político como una imputación y hace bandera de eso y la gente la vota por eso si eso lo incumple tiene que dimitir se ha apuntado muchas veces Diana un momentito por favor claro pero es que ya lo ha hecho por favor vamos a escuchar a Diana que tiene mucha ganadera y Daniel también se ha apuntado en varias ocasiones que ojalá en España políticos vosotros sois políticos los tres que fueran investigados o imputados que dejaran automáticamente su labor política y una vez que la justicia dirimiera volver si no han tenido ningún problema y así ya fuera sospecha o sea si Quijorna Arias o Diana tienen algún problema todos los políticos que pasan por este programa pues dejamos a la justicia es verdad que se eterniza mucho también la justicia pero la duda Diana Guijorna no puede estar encima de nunca de los políticos porque ya estamos muy acostumbrados en España los ciudadanos a que esa duda sobre huele sobre muchos políticos ¿no te gustaría esa medida? que hasta que un político no dijiera la justicia si es verdad o mentira o si está imputado o no no ejerciera su cargo me parecería estupendo pero más allá de eso a ver si me gustaría escuchar a Quijorna responder a lo que le está preguntándose en Plum porque yo creo que la pregunta le ha dado vueltas la pescadilla que se muerde la cola la pregunta ha sido muy clara parece ser que Quijorna entiende que Oltra solamente ha de dimitir por las declaraciones que hizo yo creo que cualquier persona que tiene un cargo político me da exactamente igual el nivel de la administración como tú bien decías en el momento que hay la más mínima sombra de duda recayendo sobre ella por dignidad política por dignidad personal y por ética debe dimitir ¿tú crees que ha hecho bien? debe dimitir yo creo que ha hecho bien no sé si lo ha hecho bien por presiones no sé si lo ha hecho bien por sus declaraciones no sé por qué lo ha hecho bien pero lo que está claro es que efectivamente la desocepción política que hay en la sociedad muchas veces viene por las políticas y los políticos que no dimiten se ha ido matando porque se ha metido con Vox bueno ha dicho que todo esto es una cacería de fascistas claro como siempre y también se ha metido con Paje quitándolo de Manolete que no habíamos nacido se ha metido con Emiliano García Paje y así le contestó vamos a verlo ahora mismo este fin de semana en Porzuna el presidente de Castilla La Mancha sobre pues unas declaraciones en las que Mónica Oltra pues muy muy desafortunada pues dijo que gente como Paje también tenía la culpa de lo que pasa aquí que también fue no sé si a mí le quieren meter también como el toro que mató a Manolete también tuvo la culpa Paje bueno pues esto es lo que dijo el presidente de Castilla La Mancha este fin de semana a veces defender los intereses de cada uno te lleva a que algunos te cojan manía yo no sé por qué el otro día ayer me tuvo que sacar a colación con este problema que tienen en Valencia la vicepresidenta de Valencia Mónica Oltra que se olviden que yo yo le deseo lo mejor en el pleito pero que no tienen que sacarme a pasear a mí a García Paje para distraer la atención que le vaya bien que tenga suerte y que algún día si es posible y no tiene ningún problema nos pueda acompañar en una fiesta tan hermosa como esta muchísimas gracias pues luego se fue de fiesta Mónica Oltra estuvo bailando ahí como ha sido una especie de despedida ya que sepan ustedes que esta tarde ha dimitido Daniel Arias bueno yo Mónica Oltra pertenece a un partido que se llama Iniciativa del Pueblo Valenciano que está dentro de Compromís y en los estatutos de su partido dice en caso de imputación por hechos relacionados o sea debería dimitir en caso de imputación por hechos relacionados con la hacienda pública seguridad social y delitos contra la administración pública violencia machista corrupción etcétera que el consejo ejecutivo estime fundamentada en renor extraordinaria exigirá la dimisión inmediata de los cargos públicos y o del partido se dice su partido por lo tanto aquí hay un problema importantísimo y ya se ha aludido ahora la fiesta que ahora hablaré pero el señor Valdobí que está dentro del grupo de Compromís la defiende y esto dicen los estatutos de su partido pues si es que no es lo que yo opine es lo que opinan ellos porque ellos no lo obligan a dimitir cuando lo ponen en sus estatutos son ellos los que tendrán que hacer una reflexión interna de por qué van en contra ellos de sus propios estatutos ese punto uno ahora ya ha dimitido ella pero porque han tenido que llegar hasta aquí y poco más se puede decir lo de Mónica Bulta porque ha dimitido pero sí que voy a decir una cosa al señor le han evitado un problema porque tenía un problema gordo si no hubiera dimitido y el señor Valdobí con la fiestecita del otro día y la gente que nos está viendo yo no sé cuánta gente va a coincidir conmigo pero yo creo que mucha incluso alguno de los que estáis aquí a mí me dio asco porque por lo que se está imputando a esta señora es por defender o por ocultar abusos a una menor tutelada y su partido que pone estos estatutos le organiza una fiestecita y se ponen a bailar hemos llegado a una degradación moral tan grande que normalizar esto y no decir lo que yo estoy diciendo ahora creo que sería hacerle un flaco favor a la democracia a España y a la política en general y yo creo que también le ha hecho mucho daño al PSOE en mi opinión yo creo que le ha hecho mucho daño al PSOE tener esos aliados al PSOE a nivel nacional porque al igual que Mónica Oltra defendía y la violencia de género bueno defendía estaba en contra la violencia de género leyes en la comunidad valenciana para proteger a los menores al igual que el señor Echenique criticaba tanto a los empleadores y a los empresarios y él no daba de alta a quien tiraba de su carrito de su silla de ruedas al igual que están imputados gente como Monedero como Pablo Iglesias como gente de Podemos todos estos que venían a regenerar la política todos estos están la mayoría imputados o sea los que venían a darnos lecciones a los demás o a dar lecciones y creo que el PSOE que no ha sido así hay partidos como el PSOE y el Partido Popular que han tenido pues sus capítulos de corrupción toda esa gente está afuera y lo que tienen que hacer los partidos depurar limpiar y echar la mierda afuera pues en este caso de Mónica Oltra es otra más de esta política de la izquierda más radical de este país que ha venido a darnos lecciones y luego Javier pues fíjate las que han liado porque hay una lista importante de más Madrid de más país de Podemos de Unidad Podemos de ciertos nepotismos también dices que no Diana pero es así eso lo sabe la gente está la hemeroteca si lo digo porque no es cuestión de izquierda o derecha es cuestión de malos o buenos políticos el Partido Popular ha tenido mucha corrupción porque al final es cuestión de buenas o malas personas de personas con ética claro si si que no era porque no solo de la época de Felipe González también tuvo muchas yo creo es cuestión de buenos y malos políticos que insisto en lo que decía antes perdona Javier y termino con 30 segundos insisto en lo que decía antes es cuestión de buenos y malos políticos no tanto del partido de la ideología que tengan pero eso sí todos me da exactamente igual lo que pongan los estatutos de su partido creo que por ética y por dignidad política y por lealtad ojo a las formaciones políticas que representan deberían dimitir cuando la más mínima sombra de dudas una cosa que va a atisbar el horizonte Javier Semprul tampoco Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre la imputación de Mónica Oltra uno de los pilares sobre su proyecto se edifica en la convergencia a la izquierda del PSOE y la primera puesta en escena yo recuerdo si lo recordáis del proyecto de Yolanda Díaz el proyecto germinal tuvo lugar en Valencia y ahí estaba también Mónica Oltra tras un encuentro previo entre la vicepresidenta segunda del gobierno y la vicepresidenta valenciana que os acordáis que cantaban y bailaban también en el que ambas se dedicaban se dedicaron grandes gestos de complicidad y palabras de elogios está fuera de la política Yolanda Díaz en Prun esta esperanza blanca que tenían en la izquierda en Unidas Podemos yo creo primero que retomando lo que ha dicho Quijorna Yolanda Díaz prefiere ser dueña de sus silencios que esclava de sus palabras que mal le ha venido todo se ha venido de Andalucía ahora esto bueno también vamos a tirar de refrares quien con infantes pernocta excrementado es decir hay que tener mucho cuidado o lo que pasó en Ciudadanos en su momento cuando levantas cuando en vez de un partido levantas un banderín de enganche y no filtras lo que te viene eso es así creo que el proyecto de Yolanda Díaz está tocado no está hundido no está hundido porque los acontecimientos que vienen a partir de ahora y lo vuelvo a mencionar el tema de la OTAN el tema de la posible tercera guerra mundial o por lo menos extensión del conflicto con Rusia todo el conflicto del gas y la necesidad de hacer unos presupuestos que Europa considere aceptables va a establecer muchas diferencias y va a castigar a Pedro Sánchez por la izquierda entonces Yolanda Díaz está allí muy acurrucada y muy preparada para recoger todo eso bueno pues ahora vamos al siguiente bloque al último y ya con las cosas de comer la subida de precios vamos a hacer esa pequeña pausa ¿cuánto tenemos compañeros? cuatro minutos bueno una primera reflexión os pido un titular la subida de precios en todo casi todo es con lo que nos desayunamos en España todos los días siguen subiendo los precios de la cesta de la compra siguen subiendo productos que son intocables deberían que deberían ser intocables porque son de primera necesidad la gente la familia se está racionando y racionalizando todos los consumos en el supermercado se compra la fruta por piezas estoy dibujando la realidad no estoy inventándome nada se echa de menos se echa menos gasolina se pone menos el aire acondicionado se ponía menos la calefacción en este invierno que hemos pasado pero la vida sigue tiene que continuar y la cesta de la compra se llena con muchísimo más dinero es decir que cuesta muchísimo llenarla yo digo en vez de cesta bolsa de la compra y esta cuesta está siendo un puerto de primera hay familias personas que afortunadamente tienen tenemos trabajo más o menos que lo llevan como lo llevan pero están las familias numerosas los parados los pensionistas es decir los más vulnerables hay ciudadanos que se pueden permitir de momento echar gasolina y llenar el depósito a 2 euros con 33 céntimos he pagado hoy el litro de la 98 60 litros 141 euros eso es lo que me ha costado me pregunto con el descuento del gobierno la gente que gana mil euros que tiene que comer que tiene que desplazarse obligatoriamente con su coche con tres veces que llene al mes el depósito se le ha ido el sueldo la situación es grave es complicada y fijada en una crisis energética mundial con la subida de combustibles de gasolina de gas de electricidad no especificamos ya todos los sectores transportes que sufren agricultores que sufren ganaderos que sufren autónomos esto está repartido desgraciadamente para todos y es cierto que sube todo menos los salarios que están quietos que están estancados claro también esto es una patata caliente para usted que es empresario que también sufre toda esta crisis económica y me gustaría saber cuál sería cuál es el modelo ideal y económico de tres partidos que están aquí representados PSOE y PAYVOX y qué medidas contra esta crisis pondrían ellos en marcha y hay muchas preguntas hay una pregunta que la gente en la calle en la opinión pública se hace están haciendo en agosto las empresas eléctricas de gas y de hidrocarburos un titular Javier empiezo por ti crisis energética que se traduce en crisis económica para los bolsillos españoles ya me has hablado de tercera guerra mundial me lo ponen negro ya esto también a ver sobre todo lo que es la crisis energética que afecta a todo que afecta a nuestro bienestar a nuestra calidad de vida la gasolina el gas la electricidad todo eso como lo que lo vamos como lo titulamos como lo ves lo veo muy mal porque yo también he hecho gasolina yo también pago como todos lo que yo creo es que es necesaria una reacción política una reacción reacción política Diana con qué te quedas tú qué titular podríamos poner aquí yo creo que tenemos que seguir trabajando para mitigar la inflación porque parece que va a seguir subiendo a nivel internacional no solo en España durante más tiempo del previsto y habrá que poner soluciones consejo de ministros sábado extraordinario consejo ministro extraordinario pedro sánchez el sábado para aprobar su decreto contra la inflación que tendríamos que ver también los puntos titular situación que estamos viviendo ahora mismo esto es la constatación del fracaso de la política moderna absolutamente y cuando los políticos no son capaces de hacerse con la situación la gente de la calle se hará con ella es decir tomará la calle porque ni organismos nacionales ni organismos internacionales ni lobbies ni nada por el estilo están controlando una situación que está absolutamente desbocada tengo poca esperanza en el decreto anticrisis porque ha habido dos grandes decretos el de los 30 céntimos del combustible que allá donde ha quedado 20 o 20 me da igual porque ya se ha visto superado y lo de ¿cómo se llama ahora esta expresión que poco tampoco cervantina topar topar el precio del gas pues ha durado bien poco también bueno todavía es que no ha empezado casi no ha empezado situación ¿cómo la titula? dos cosas importantes es muy importante retornar una soberanía una soberanía energética y es importantísimo reducir la fiscalidad tanto en el gas como en hidrocarburos como en la energía eléctrica ahora lo desarrollamos impuestos es muy bonito pedir a los gobiernos que controlen y a la vez defender la propiedad y defender a la libre empresa bueno, bueno no vuelvo a contestar vale es muy bonito me tengo que ir a público ¿crees que existe la propiedad privada hoy en día? dejarlo ahí es muy interesante todo eso y hablamos luego de la energía que es la que nos mueve la que nos hace vivir, comer y la que nos hace sentirnos bien y energía que nos cuesta muchísimo ¿qué hay que hacer? pregunto otra vez ¿están haciendo en agosto las empresas eléctricas de gas hidrocarburos? tenemos una investigación sobre ello enseguida aquí en la recta final del Braserillo recta final hasta el filo de la medianoche hoy con Daniel Arias con Diana López con Javier Semprún y con José Manuel Quijornate representante de tres partidos PSOE, PP y Vox y nuestro analista de cabecera Javier Semprún en este penúltimo programa de la temporada por cierto que vamos a hablar de la crisis energética que afecta a las familias a la hora de echar gasolina que les voy a contar yo a ustedes a la hora de ir a la compra se atisba que también podrían subir productos básicos como la leche el pan o incluso no sé si está más caro ya el agua que cualquier bebida espirituosa pero la verdad es que los productos están costando mucho a las familias la pregunta está en que bueno si se está haciendo el agosto si las empresas están aprovechando esta necesidad imperiosa que tenemos todos y que siempre hemos tenido de la energía y como las cosas vuelvo a repetir pasan en martes pues esta tarde nos ha anunciado el presidente del gobierno un consejo de ministros extraordinario para aprobar un decreto anticrisis ¿qué podemos hablar o qué extensión tendrían esas medidas de este decreto anticrisis? bueno pues que se podría subir a las eléctricas el impuesto de sociedades en 10 puntos a las grandes empresas energéticas de esa manera el gobierno prevé una recaudación entre 1500 y 2000 millones de euros habrá que preguntarse si luego ellas nos van a repercutir también a nosotros algo más doméstico sería otra de las principales medidas sería que se está negociando un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis un 50% de reducción en los precios del abono transporte ante el aumento también de los carburantes y que también se pudiera ampliar también no hasta julio esto es lo que hemos hablado antes los 20 céntimos de ayuda a la hora de echar combustible bueno hay debate entre unidas podemos y el gobierno entre el gobierno de coalición y el próximo y el próximo sábado será pues ese consejo de ministros para lo que se ha denominado también el consejo de ministros extraordinario contra la inflacción un nuevo decreto anticrisis en un consejo de ministros que acelera este plan de medidas del gobierno de Pedro Sánchez tras el fracaso también electoral de Andalucía o sea yo creo que no todas las cosas son casualidad porque el 28 de junio a final de mes también el gobierno anunciaba que sería posible firmar un decreto con esta serie de medidas no sé qué pensáis queijorna 300 euros para familias vulnerables que son todas somos todos todo el mundo lo está sufriendo unos más que otros evidentemente subir a las eléctricas con ese consiguiente miedo a ver qué pasa si van a sancionar a las eléctricas las eléctricas también han anunciado que quieren denunciar al gobierno si eso va a repercutir en nosotros no sé cómo lo ves a mí me suena a viejas recetas para nuevos problemas y normalmente no suelen ser muy acertadas ni muy eficaces este consejo de ministros extraordinario creo que creo que se debe fundamentalmente pues a una necesaria y obligada reacción ante la debacle electoral de lavada de imagen es decir seguimos funcionando con el titular en lugar de abordar el problema de verdad y coger el toro por los cuernos no se nos puede seguir engañando a los españoles de esta manera creo que se ha demostrado que los españoles en general no somos gente tonta y sabemos y sabemos en general que si tú castigas excesivamente aunque sea como daño colateral vía impositiva a las empresas ese castigo se va a trasladar en los precios y si se trasladan los precios se consigue justamente el efecto contrario que se pretende bueno luego te voy a pedir soluciones desde el partido popular que haría en este momento el gobierno por ejemplo de feijón que haría para combatir esta crisis diana yo creo que hay que desligar las elecciones de andalucía de este decreto desde luego no se trata de una medida electoralista se trata de ver lo que ya decía antes del intermedio que la inflación está teniendo efectos a más largo plazo de lo que se tenía previsto y por lo tanto las medidas que ya se tomaron desde el gobierno en marzo no son suficientes y que el gobierno piensa que debe seguir protegiendo a la ciudadanía que es su obligación y desde luego yo creo que esto es una forma diferente de salir de una crisis a la que nos acostumbró el partido popular en la crisis de 2011 por lo tanto esto demuestra que ante una crisis se puede reaccionar de dos formas diferentes que es castigando castigando realmente a los ciudadanos o es ayudando con ayudas valga la redundancia perdón como ya se hizo en marzo como se va a seguir haciendo hasta ahora poniendo soluciones sobre la mesa que creo que es lo que a un gobierno le corresponde hacer bueno en política no hay nada casual es decir esto sí que obedece seguramente a una estrategia del partido socialista que se pega un batacazo en Andalucía y rápidamente intenta maniobrar pero más allá de eso el partido socialista siempre tiene las mismas recetas que si fueran buenas serían facilísimas de aplicar continuamente ahora da 300 euros un cheque de 300 euros ahora le sube el impuesto a las eléctricas pues evidentemente todo eso va a repercutir en los precios y al final le va a repercutir en los más vulnerables le va a dar 300 euros a los más vulnerables dice ¿quiénes son? ¿y de dónde va a salir ese dinero? por cierto ¿a qué se lo va a quitar? ¿o si va a seguir endeudando a España? eso lo tiene que explicar supongo que lo explicarán bueno supongo que no lo explicarán pero habrá que pedirle explicaciones ¿de dónde van a salir esos 300 euros? ¿y para quién son? ¿y quiénes son los más vulnerables? ¿y por qué? ¿dónde ponen ellos la franja? vamos a ver lo que dicen cuando se habla del Consejo de Ministros pero todas las recetas socialistas todas no son de rebaja de impuestos no son de desahogo a las empresas son lo contrario incentivo gasto que al final se comen como los 20 céntimos de la gasolina que ya se lo ha comido el precio y que nadie ya pues al final le ha venido a mejorar nada porque el producto sigue encareciéndose porque el transportista sigue pagando lo que pagaba antes y nadie se ha beneficiado de eso decía Quijorna aquí se produce que la gente no entiende por qué no sale a la calle y que podría salir a la calle en el momento que ya falte falte liquidez en las familias yo he puesto el ejemplo de los 141 euros que hoy un coche utilitario cuesta llenarle el depósito claro le llenas cuatro veces al mes es una barbaridad pero están haciendo el agosto vuelvo a preguntar las empresas eléctricas de gas o de hidrocarburos o de combustibles bueno pues investigando en el programa esta mañana Javier preguntando a algunos analistas económicos todos coinciden en algo y voy a lo que más nos afecta por ejemplo la subida de la luz y el combustible indican los expertos que esta situación está ocasionada en cierta medida por los bonos o créditos de carbono que han impuesto desde la Unión Europea contra el cambio climático es decir a cada empresa de energía de hidrocarburos de combustibles se les asignan unos derechos de emisión de CO2 anuales al año cuando los agotan estas empresas se ven obligadas a acudir al mercado a comprar créditos de carbono a otras empresas que no los gastan y se especula con ellos hasta tal grado que tienen que pagar grandes sumas de dinero que acaban subiendo los precios como está pasando y que paga el consumidor porque se sabe que el barril de petróleo para combustible más o menos está estancado en el precio luego hay que sumar también transporte derivados esa puede ser una explicación a una subida que parece no tiene techo eso forma parte de esa explicación que no es tan así es decir toda empresa toda gran empresa que consume hidrocarburos y que contamina tiene una obligación paga unos derechos de disión de carbonos que están territorializados cada país cada país tiene asignados unos derechos y además es el gobierno español por ejemplo el que vende a las empresas o a otros países los derechos que les sobran yo de hecho defiendo por ejemplo que eso si el medio ambiente está transferido a las comunidades autónomas tendríamos derecho a que los derechos de emisión fueran transferidos porque Castilla-La Mancha por ejemplo entierra más carbón que produce entre que la energía eólica entre los agricultores por ejemplo empiezan a reclamar y en Europa oiga yo entierro yo entierro carbono pero te pregunto esa es una excusa más lo del carbono no es un es vamos a ver entonces que está ocurriendo porque no sigue subiendo y no tiene techo y no para de subir la gasolina tú plantea a ti una cosa el precio del barril del petróleo que es fruto de especulación pero está regulado por la OPEP y por los países productores de petróleo que aceleran o retrasan la producción según les interesa ¿qué ocurre en 2019 con medio mundo confinado y el otro medio parado por una crisis que hace que no haya que no haya actividad económica? que se reduce la demanda de petróleo global ¿qué hace la OPEP? hace un acuerdo para reducir drásticamente la producción y hasta 2023 no retomar la producción de antes de 2019 ¿qué ocurre? la recuperación es más rápida de lo que se plantea la OPEP y hay un déficit de petróleo pero la OPEP en vez de decir bueno cambiamos los acuerdos y aceleramos la producción mantiene su calendario algunos no habéis nacido pero en el 73 la OPEP ya provocó una gran crisis mundial y cuando tú te acordarás de aquellos anuncios si usted puede pagar la energía España no puede o reenergía porque la OPEP reduce drásticamente la producción de petróleo y empieza a apretar las clavijas al mundo con este problema si a esto le añades si a esto le añades que con la crisis de la Unión Soviética Estados Unidos corta de raíz la importación de petróleo gas e hidrocarburos y todo esto entonces quiere decir que la escasez es mucho solución yo por ejemplo yo aplicaría solucioncitas yo predico en el desierto me parece absurdo que estemos pagando el IVA al impuesto de hidrocarburos en el precio de la gasolina en el precio de la luz y en el precio del gas el precio definitivo que pagamos lo conforma el precio base y el impuesto de hidrocarburos y el IVA se aplica a todo si lo aplicáramos solo al precio base no habría que reducir los 20 céntimos en la gasolina porque se reducirían solos solución aquí no tenemos pozos de petróleo en Canarias creo que sí pero soluciones soluciones son difíciles otras energías que ya se están a marcha forzadas poniendo en marcha a ver por aquí se ha puesto de manifiesto que la solución es evitar quitar reducir esa doble o triple imposición de los hidrocarburos y creo que la solución como siempre tiene que venir de ambos lados del lado de los ingresos y del lado de los gastos del estado estoy viendo coches detrás es que es algo que pasa lo que han dicho esta semana precisamente también la pasada semana los productores de los productores de coches eléctricos que les viene bien a los productores eléctricos claro que les viene muy bien pero es que también cuesta mucho la luz es que también cuesta mucho pero vamos a depender del litio yo creo yo creo que estamos metidos en un pozo del cual nos va a ser muy difícil salir sin hacer cambios estructurales a nivel nacional y a nivel internacional creo que el mantra que ya sabemos como el partido popular soluciona las crisis que es con recortes que se acaba de poner de manifiesto pues a mí me duele un poco la verdad diana porque no sé si recuerdas lo que hizo zapatero que no sabes que yo creo que supone quién es no sabes lo que hizo el mayo del 2010 sabes el plan te lo explico pues mira congeló las presiones y recortó y recortó el salario de los funcionarios si eso no le quieres llamar recorte que venga de si lo vea pero es un recorte en toda regla y estaba justificado porque los hombres de negro le dijeron o haces esto o te cortamos el cuello o la financiación por lo tanto bueno pues hay que hacer desmontar sí pero quiero desmontar el hecho la idea de que el partido popular soluciona el problema los problemas con recortes y el partido socialista lo hace de otra manera porque no es así eso por un lado ha abierto un nuevo curso ha abierto una nueva expectativa con más funcionarios o sea con un montón ¿cuántas plazas se han anunciado? de funcionarios una barbaridad una barbaridad ciento y pico mil nuevos funcionarios de España este país evidentemente creo que ha llegado al límite con el sistema que tenemos ahora mismo creo que tenemos un sistema en muchos ámbitos sobredimensionado absolutamente sobredimensionado poco eficaz poco eficaz poco razonable poco acorde con los tiempos que corren y efectivamente no hay una solución mágica para solucionar el endiablado problema que tenemos en todos los sentidos pero creo un momento por favor creo que la solución tiene que venir tomando medidas en muchos sentidos a nivel internacional pero sobre todo a nivel nacional donde el sistema que tenemos ahora mismo ya no va a dar más de sí y no da más de sí y creo que a eso nadie se le escapa ni a un ciudadano medio se le escapa de que de esta crisis tan endiablada y tan terrible que tenemos nadie va a salir si no hace sacrificios pero sí que es una cosa normal todo el mundo lo tenemos en nuestras cabezas hasta tú Diana también lo tenemos en la cabeza bueno que se va el tiempo que no es cortarte es que hay que dosificarlo todo porque no nos vamos en cuanto a la solución de las crisis una cosa es aplicar soluciones puntuales en las que todos tenemos que hacer esfuerzos como él decía y otra cosa es recortar por recortar de forma sistemática como nos tiene acostumbrado el Partido Popular cuando se tiene que enfrentar a una crisis porque le viene bien la excusa de la crisis y de los hombres de negro cuando no tiene que hacerlo porque es su modelo de gestión eso por un lado en cuanto a la solución que planteabas o que preguntabas hoy sobre las eléctricas o sobre la crisis energética nos hablaba Quijorna de que había que equilibrar el problema de los ingresos con el problema de los gastos yo creo que hay que plantearse también el problema de las alternativas yo creo que hay que buscar una solución alternativa y ahí el Partido Socialista yo creo que es muy claro siempre a favor de la sostenibilidad y de las energías que son más eficientes en cuanto a las energías alternativas que además Castilla-La Bancha es referente se está convirtiendo en un referente nacional y en eso nos vamos a encontrar y en esa posición en la que ya estamos nos vamos a seguir pronunciando está de acuerdo contigo ¿sabes por qué? porque como dice que hay que volver a los clásicos hay que volver a Cervantes y lo que lleva este señor en la camiseta es lo que está haciendo Castilla-La Mancha volvemos a los clásicos bueno porque somos unos clásicos en los que podemos ser efectivamente referente como digo a nivel nacional parece mentira que lo promocione en la camiseta pero que no quiera luego promocionarlo como debe hacerlo pues también buscando una en fuentes de energía más sostenibles y más eficientes claro a ver la solución para Vox dos importantes como he dicho antes aquí hablamos mucho de ganar elecciones y que vamos a mejorar el país todos los partidos todos pero venga venga reducción de la fiscalidad de gas natural hidrocarburos y energía eléctrica ya sabéis que la factura de luz más de un 60% son impuestos o sea es que es algo increíble y luego nosotros queremos impulsar un plan de soberanía energética es que es absurdo que por una ley de cambio climático que tenemos aquí que somos más papistas que el Papa tengamos que estar nosotros mismos atándonos los pies y las manos cuando estamos comprando energía fuera de nuestro país por lo tanto soberanía energética vamos a tener soberanía energética podemos tenemos capacidad para ello vamos a tener vamos a hacerlo vamos a eliminar esta ley de cambio climático absurda y ese fanatismo climático que a la izquierda pues y el globalismo y la agenda 2030 y toda esta gente quieren hacernos creer en detrimento del pueblo español y una reducción fiscal que mejoraría en pymes en autónomos en creación de empleo y sobre todo en las familias tomo nota de todas las soluciones es que me tengo que ir a un sitio me tengo que ir a Castilla-La Mancha Javier pues a Castilla-La Mancha y vamos a hablar si si no no estamos en Castilla-La Mancha pero es que me tengo que quiero que nos vayamos con una noticia buena positiva que es el turismo nuestro turismo de Castilla-La Mancha porque efectivamente todo tiene que ver tenemos el mejor sol del mundo ese sol nos puede dar energía tenemos viento en muchas zonas que nos puede dar energía y tenemos ahí el hidrógeno que se está haciendo una apuesta tremenda en Castilla-La Mancha pero es que hemos pasado el corpus una festividad a la que dedicamos un monográfico un programa la pasada semana al corpus de Toledo con invitados que nos hablaron de su historia y tradición gracias por la fenómena audiencia que tuvimos la pasada semana y si tuvo audiencia es porque el corpus o los corpus de Toledo de la provincia de Toledo tiene aceptación y atracción se ha celebrado con mucho júbilo y devoción en Toledo pero también en Camuñas en Lagartera en Porzuna en Elche de la Sierra y en otras muchas localidades de Castilla-La Mancha donde el corpus es fiesta grande y que es también motivo turístico para que nos visiten ese turismo que sigue creciendo en toda España el empleo turístico hemos conocido esta semana unos datos impresionantes se ha disparado con récord de afiliados en nuestro país aportando 4 de cada 10 nuevos empleos 4 de cada 10 nuevos empleos otro motivo más para que el corpus por ejemplo hayan sido junto con otros muchos motivos lugares y parajes alicientes turísticos suficientes para ser una gran industria generadora de empleo y oportunidades Diana en Castilla-La Mancha ¿no crees? pues efectivamente 11% ha crecido las afiliaciones a la seguridad social en este sector con respecto a 2021 yo creo que Castilla-La Mancha se está convirtiendo un referente en el turismo interior y me parece que ahí sí que no puede haber disputas entre unos partidos y otros ahí hasta aquí Juan no va a dar la razón porque con fuera tiene mucho que mostrar desde luego yo creo que se está haciendo un buen trabajo en cuanto a posicionar a Castilla-La Mancha como referente turístico como digo y yo creo que por supuesto va a beneficiar el sector turístico a la economía de la comunidad autónoma se está viendo en los datos hasta 5.000 puestos de trabajo se planean crear en este sector dijo el otro día el presidente vamos a ver y desde luego hay buenas expectativas a pesar de la crisis a pesar del contexto económico que estamos viviendo claro estamos hablando de ahorro de poco consumo Semprún crees que la gente va a hacer más turismo está haciendo más desde la pandemia se está haciendo más turismo de interior y crees que la gente elegirá por cierto de playas aquí tenemos también muchas piscinas naturales en Castilla-La Mancha crees que que eso es una oportunidad para la región vamos a ver es una oportunidad desde hace muchísimos años que se va trabajando y lo que se hace con inteligencia es adaptarse siempre adelantándonos a por donde van las tendencias pero el turismo de interior en Castilla-La Mancha tiene que ir ligado como de hecho con el corpus al patrimonio al patrimonio natural al patrimonio arquitectónico y cultural y al patrimonio cultural en el sentido de las tradiciones de las fiestas es decir la semana santa en media en media Castilla-La Mancha es el sostén es el agosto del turismo del turismo de interior en muchas provincias lo que tenemos que seguir haciendo es que creo que lo estamos haciendo pero mejor aún y porque además siempre se puede mejorar es relacionar que no sean cosas independientes es decir el turismo ligado al patrimonio natural tiene que ir ligado con una agenda 2030 que ponga en valor el patrimonio natural y la conservación de la naturaleza y la energía sostenible el patrimonio ligado al turismo ligado al patrimonio tiene que ir ligado a la promoción el respeto y la defensa y el conocimiento del patrimonio etc no pueden ser políticas solas Daniel si bueno nosotros cuando los datos son buenos para el turismo pues evidentemente estamos contentos pero y en la misma línea en la que decía él yo no puedo estar de acuerdo con él en la agenda 2030 yo estoy más de acuerdo en la agenda España que es la que nosotros hemos sacado para el beneficio de los españoles pero hemos hecho una proposición no de ley también en el congreso pues precisamente para esto para ligar ese turismo con las tradiciones ya sea de carácter religioso o de carácter cultural o bueno que también está ligado a la religiosidad y a la cultura con también las fiestas taurinas que es algo importantísimo bueno pues todos esos festejos todas esas tradiciones que España tiene en lo largo y ancho y Castilla-La Mancha por supuesto pues hay que ponerlas en valor y a partir de ahí crecer pero todo el año no estacionalmente en la época de en turismo me refiero estacionalmente en la época de verano o de Semana Santa pues visiten Torrijos que es donde vive Daniel y visiten Cuenca que es donde es Sempruna y Talavera de donde somos Diana y yo y con suegra que está ahí reflejada en esa magnífica camiseta de Quijorna turismo una magnífica industria el turismo en Castilla-La Mancha en concreto en Toledo va como un tiro es cierto va como un tiro tiene unas cifras espectaculares este año arrancado como nunca lo habíamos visto vive mucha gente del turismo en Castilla-La Mancha vive mucha gente del turismo en Toledo y vive mucha gente del turismo en Consuegra pero ojo y estoy de acuerdo en que hay que ligarlo a nuestras tradiciones a nuestra idiosincrasia nuestro patrimonio nuestra todo todo lo que significa el alma de nosotros mismos pero una cosita en España el salario mínimo está en el 22 el salario medio en España de un español medio está en 1714 euros y solo y en comer en vivir en la energía en la luz en el aire acondicionado nos gastamos en torno a los 1500 euros ahí es donde viene el problema de la sostenibilidad turística de una industria indudable que es el turismo pero ahí es donde viene principalmente el problema del turismo y el problema de la economía pero estoy con Sembrún aquí tenemos por ejemplo al igual que los de Pamplona tienen los San Fermines que son extraordinarios y todo el mundo viene ahí también tienen que venir a vernos por nuestro corpus por nuestra semana santa y si no tenemos la feria de abril pues hay otras muchísimas cosas interesantes en Castilla-La Mancha la Albacete que es la mejor de España pues hasta aquí este repaso a la actualidad hoy bien centrada en las elecciones andaluzas y su extrapolación o no a nivel nacional o de otras regiones como la nuestra Castilla-La Mancha un lugar que hemos conocido cada día y que conocemos cada día y que hay que conocer más para disfrutar este verano también tenemos bastantes playas lo decía piscinas naturales no hace falta irse muy lejos disfruten de esta región que es única conozcan poblaciones que quizá no conozcan todavía y que tienen muy cerca y verán como se enamoran todavía más de esta magnífica comunidad autónoma la próxima semana será el cierre de esta temporada del programa agradecemos también a Diana López muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros Javier Sembrún muchas gracias Daniel Arias muchísimas gracias un placer y un placer también que jorra tenerte aquí a los cuatro gracias por haber estado aquí especialmente a Diana que con fiebre está pasando este programa con un constipado importante se ha hecho tres pruebas o sea que no la gente que está constipada que no se asuste pero te lo agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho porque ha sido tremendo y es una cosa que te agradezco de corazón el braserillo de la actualidad en julio y agosto va a parar para tomar aire y no sé habrá que encender apagar el braserillo para encender el ventilador que sería el programa de verano del braserillo el ventilador no está nada mal hasta dentro de siete días cuídense mucho e intenten ser felices no está nada mal no está nada mal no está nada mal no está nada mal no está nada mal